si quieres hacer una súper tarjeta para el día del padre o ver tu nombre en 3d pues únicamente tienes que suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones bueno para iniciar hacemos un recuadro de 16 centímetros por 5 luego aquí vamos a ir por 4 centímetros para hacer cuatro recuadros ya teniendo esa guía hacemos el 3d que es la misma inclinación todos en una misma dirección de 5 centímetros tenemos nuestra guía y empezamos a ubicar cada una de las letras lo podemos hacer a mano alzada o utilizando una regla recuerda que estos recuadros son simplemente unas guías para que tú no tengas que salirte así te quede a proporción no cualquier persona lo puede hacer desde casa utilizando simplemente lápiz regla y marcadores o simplemente colores ahora hacemos la proyección de las letras que tenemos en 2d y empezamos a unir estas líneas vamos haciendo todo esto cada una de esas puntas las vamos a extender y ya van a ver como de fácil vamos proyectando las letras hacia abajo ya hemos hecho muchas letras muchos nombres así que quédate en nuestro canal suscríbete para que disfrutes de muchos más trucos que iremos enseñando a medida en nuestro canal entonces seguimos formando el 3d y ahora eliminamos todas esas líneas que son guías únicamente nos vaya quedando las letras complementamos ahora viene la parte interesante estas caras que ven de frente son las que van a ir en negro empezamos estoy utilizando un color sharp y negro y una punta gruesa ya ustedes pueden variar porque ahorita a la hora de public pueden utilizar una punta más delgada bueno lo que busco en este momento es tratar de hacer siempre en la misma dirección con el fin de que ustedes puedan coger el efecto 3d y lo pueden aplicar a cualquier tipo de nombre letra o número ya vamos puliendo con un marcador de punta un poco más delgado para llegar a esas zonas donde quizás es imposible recuerda siempre empezar con el color negro para que de esta forma el efecto 3d se vaya visualizando en esta primera parte muy bien ahora si viene la segunda parte y es que vamos a darle un poco de toque en la parte de abajo vamos a pintar con un marcador un poco más delgado pero un tono un poco más claro recuerda que no tienes marcadores pues lo puedes hacer con tus colores tradicionales e inclusive puedes aplicar con sombra utilizando únicamente tu lápiz de referencia 6b o un lápiz tradicional muy bien ahora se viene una sombra interna empezamos y vamos a ver que la sombra va a ir hacia esta dirección casi que hacia la esquina superior derecha vamos a hacer de cuenta de que la luz está en la parte izquierda entonces la sombra va a ir proyectada hacia este punto lo hacemos con únicamente el lápiz y luego con la yema del dedo vamos difuminando y emparejando un poco más ahora con micropunta pulimos algunos sectores trazamos esta línea y ahora se viene el recorte recuerda pedir los vídeos los dibujos aquí en la parte de abajo en los comentarios apoyarnos con un like porque entre más like vamos a seguir haciendo mucho más 3d y el nombre que más aparezca pues obviamente lo traeremos en los próximos vídeos y te lo enseñaremos a hacer en 3d califica de 1 a 10 este vídeo donde 10 es el mayor puntaje y no olvides visitarnos como en facebook y en instagram como easyr.hd una manito arriba tenemos una lista con muchos vídeos que quizás te has perdido y suscríbete a nuestro canal eso sí no te olvides de activar la campana de notificaciones